Al ritmo del cervecero de Armonía 10 y Macuco Gallardo, el vestuario de la Selección Nacional es una fiesta total, y no es para menos, la Selección peruana está otra vez en semifinales de la Copa América. El equipo de Gareca vuelve a hacer historia en la Copa América y clasifica por segunda vez consecutiva a la penúltima instancia del torneo continental. El hecho ha marcado un hito en el continente, y así lo ha hecho saber el periodista español Mr. Chip, quien enfatizó que el Perú se ha clasificado para las semifinales en cuatro de las últimas cinco ediciones de la Copa América, algo que solamente podrían igualar Argentina y Chile. Tal como lo hicimos en el 2019, la Selección peruana tuvo que atravesar la tuortuosa tanda de penales, y nuevamente supimos salir a erosos y vencedores, y llegar a la última instancia previa a la final. El gol de Miguel Trauco desató la Algarabía Nacional. Otra vez el líder futbolístico de la Selección peruana fue el tano Gianluca Lapadula, quien además de ser elegido el jugador del partido, anotó su primer doblete con la Selección peruana, y remontó un partido durísimo en el estadio Ludovico Teixeira en Goyaz. El tano, de quien muchos decían que rompería el grupo que en seis años formó Ricardo Gareca, no solo puso a bailar a los paraguayos, sino también a Cristian Cueva, a quien no le negó a ir hasta el piso en medio de risas y mucha felicidad. Lapadula le dieron una remontada emocionante, y tan solo en 19 minutos puso de cabeza al equipo paraguayo. Como lo hizo ante Colombia y Ecuador, el tano a punta de esfuerzo y liderazgo levantó un equipo nacional, que pese a estar abajo en el marcador, jamás dejó de creer en la posibilidad de estar en semifinales. Como ya es de costumbre, la victoria nacional no estuvo extensa de la tradicional ola de memes, que desbordaron de alegría y emoción las redes sociales. Ahora el equipo de Ricardo Gareca jugará las semifinales del torneo este lunes 5 de julio a las 6 de la tarde en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, estadio donde enfrentamos a Brasil por la primera fecha de la Copa América. ¡Gracias!